luces cámaras acción hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo conmigo iron mario y esta vez vamos a jugar la cuarta parte de este gameplay si la cuarta parte hay mis anillos por ti pero por suerte tenemos varios momentos increíble a dónde se fue el cierto hay en alguna parte bien wow parece que le dio mal para mí para tales bueno bueno ay casi yo también casi me caigo eso es imposible no lo hicimos al mismo tiempo increíble no y curioso no da risa wow de dónde salió esto bien hay que avanzar rápido salió otra vez no importa que tenemos nuevos obstáculos que cumplir bien parece que ya avanzamos otra vez bien parece que ya avanzamos bien parece que ya avanzamos un poco más bueno como siempre hacemos todo lo correcto y no lo imposible bien ay casi me caigo no en serio casi me caigo ay casi me caigo uy estuvo cerca bien lo hice lo hice esta vez es el mismo lugar así que no importa no más distracciones que puedan distraer bien ya tenemos todo listo así que no más así que vamos al tercer jefe muy bien chicos esto es la hora la hora completa para hacer todo ay no estamos en la zona 3 en el acto 3 bien como no hay imposibles retos vamos a hacerlo bien esta vez la segunda vez la segunda vez le pondría bien para no lo sé para recolectar más o más uuuh uuuh esto sí que lleno de diversión más divertido que la sega janesis si los fans si los fans de sega dicen que es más divertido la sega janesis Pues están correctamente bien, pero si dicen que solo está en la serie Génesis la diversión, pues equivocan. No importa eso ahora. Me duró mucho este video en la tercera parte. Ayos, este es imposible. ¿Cómo no pude voltear antes? Bueno, ¿dónde está Tai? ¡Ah, aquí está! Bueno, parece que es un trabajo muy difícil resolver estos enigmas. ¡Ah, no, no, no! ¡Bien hecho, picos! Ya me hicieron distraer. ¡Uh, tenemos un hinchillo, por suerte! Bien, parece que no hay nada por temer. Así que continuemos nuestro viaje. Nuestro botón comienza en este hermoso y aburrido zona. Sí, como dicen, zona. ¡Ah, no! ¡Uh, un checkpoint! Pero eso no es todo, los checkpoints. ¡Bien! ¡Listo! ¡Uh, uh, no! Bien, parece que lo hicimos todo bien o mal. Bien, parece que nadie me puede interrumpir ahora. Está todo listo y parece que... ¡Ah! Me distraje por un rato. Bien, no hay reglas, así que continuamos nuestro viaje. Y ahora, ahora y adelante. No hay reglas, así que vamos a continuar nuestro viaje. Sí que estoy hablando mucho, ¿no? Sí que estoy hablando mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, no da risa. Bueno, continuamos nuestro viaje. Nuestro viaje continúa hasta que nada puede salir mal en este viaje. Sí, esto podría ser muy entretenido. ¡Ja, miren esto! Esto podría ser pura diversión hasta que nadie pueda arruinar nuestro video. Podemos continuar con nuestro viaje. Sí, 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 sí. Esto podría ser mucho entretenimiento. ¡Oh, casi me caigo! ¿Podría alguien arruinar este video? ¡No! Este video no se va a cortar solo hasta que no podemos cortarlo solo. Bueno, como sea, ya lo hicimos, así que podemos resolverlo todo. Así que nada puede arruinarlo todo. Bueno, como sea, amigos, ya resolvimos este jefe. Y ahora vamos a parar a la siguiente etapa del mes. ¡Este jefe! Bien, parece que nada puede arruinar en nuestro camino. Y lo resolvimos. Solo presionando con esto y esto, lo resolveremos todo. ¡Miren, ahí está Tails! No importa porque hoy vamos a tener una larga charla con estos videojuegos tan asombrosos que no hemos resolvido antes. Así que ten cuidado, chicos, tengan cuidado mucho y mucho, chicos, porque este jefe se la va a pasar muy mal. Así es, muy mal, he dicho muy mal. No, está bien tener cuidado con los enemigos, ¿no? Pues, mala suerte, chicos, porque no tenemos muchas pos... ¡Ah! Casi me caigo. ¡Ah! Bueno, como sea, no hay nada de distracciones, así que... ¿Podemos hacerlo bien? ¡Bien! Parece que lo hicimos perfectamente bien, así que no hay distracciones ni nada que se pueda interrumpir. Así que ya pasamos esta etapa. ¡Muy bien hecho, amigos! Parece que lo hicimos perfectamente bien. Nada puede arruinar este momento. Un momento tan inesperado. Bueno, ahora vamos a pasar... Labyrinth Zone... Labyrinth Zone por Lacto 1. Bien, esto podría ser... ¿De dónde salieron estos robots? Bien, Tails lo resolvió. Así que continuemos. Un escudo, pero está muy lejos. No es broma, no está lejos. Y la música es mejor. Bueno, déjame hablar por un rato. Y continuemos nuestro viaje. Tal vez unas burbujas sean más simples. Deja de hablar y ponte a trabajar. Ups, parece que alguien se va a ahogar. Bien, no hay nada de obstáculos. Así que salgamos de esta pista rápidamente porque este video no va a durar tanto como siempre, como el anterior, claro. Uf, esto va a demorar más que solo algo simple. Uf, burbujas. Uf, ¿a dónde se fue, Tails? Porque si no, no la pasaré muy bien. Bien, esto sí es imposible. Esto sí es imposible. Repito, esto sí es imposible. Dejemos de hablar por un rato y comencemos nuestro viaje. Bien, cuidado con los lentes enemigos. Bien, salgamos de esto. Uf, Tails casi se ahoga. No, jajaja, imposible eso. Comedia pura. No, no, en serio no es comedia pura. Es algo de farsa. No importa porque ya tenemos que resolver nuevos misterios, nuevas jugadas. Esto sí es Sonic, uno. ¡Bonis! Bien, lo resolvimos. ¡Oh, ah! Bien. Bien, se va a ahogar Tails. ¡Cuidado! ¡Ay, mis anillos! ¡Perfecto! ¡Mis anillos otra vez! Cuidado con estas trampas, que no te lleven algo más que simple. Ahora tenemos dos vidas, ya que no importa si lo arreglaras. Bien, parece que tenemos algo que resolver. Este video va a durar mucho. Bien, parece que no hay reglas, así que continuamos nuestro viaje. Nuestro viaje continúa con... Con Sonic y Tails. Ya no importa, porque tenemos un largo viaje que descubrir. Un checkpoint. ¿Por qué este video va a durar tanto? No lo sé. Retos difíciles. Muchos más. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Una burbuja! Bien. Como hoy es Día del Niño, la pasaremos un maratón genial. No, en serio. La pasaremos algo muy sencillo. Si dije Día del Niño, están correctamente bien. Solo por los niños, claro. Porque hoy es Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño, amigos! Que la pasen bonitamente bien. Este domingo nunca parará. Espero que no haya trampas. Espero que no haya trampas. ¡Ah, no hay trampas! Espero que lleguen. La meta. Porque esto va a durar un montón. ¿O no? ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¿Ya llegué a la meta? Espero que sí. Hay que seguir continuando hasta que llegamos a la meta. Puede durar un poco más de lo que esperábamos. ¡Y llegamos a la meta! ¡Nos vemos en otro episodio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!